Deteriorado y con falta de mantenimiento es como se encuentra el polideportivo La Laja. Sin embargo, algunos ciudadanos acuden a realizar sus actividades recreativas en estas condiciones. Debido al confinamiento por la pandemia, el polideportivo se mantuvo cerrado y fue hasta hace dos meses que se comenzaron a reactivar las actividades. Así lo aseguraron los vecinos de este lugar. Mucha gente ya está empezando a venir porque antes, como le diría, hace unos dos meses no había gente. Pues por lo mismo, pues de la contingencia. ¿Vienen de todas las ciudades? Sí, de todas las edades. De grandes, pequeños y adultos y como yo, de mi edad. Señalaron que debido a la falta de uso durante este lapso y el desgaste ocasionado por algunas lluvias ha provocado imperfecciones en las canchas, además de la falta de iluminación, pintura y limpieza en esa zona. Las canchas hay algunas partes que están dañaditas, las mallas, un poquito de la pintura, el pasto también. Por cuando hubo las lluvias hace varios meses, les tiró el caucho, se hicieron pozos y todo eso es perfecto. También de las lámparas, hay como seis, siete lámparas que no sirven prácticamente. Y eso pues el gobierno no ha venido a apoyarnos. La parte de allá arriba es para actividades de ejercicio, también no ha habido quien vaya a limpiarlas, ni ha habido quien las pinte. Se ha olvidado un poquito de este parque, la verdad, el gobierno. Pese a los desperfectos en el mantenimiento, este centro deportivo continúa abierto, donde a plena luz se observa a ciudadanos desarrollar algunas actividades físicas o practicar deportes como fútbol, básquetbol, vólibol y artes marciales. Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para SurTV, Frida Alvarado.